Ya es viernes y llega el momento de la colaboración del señor Alejandro Cañedo y saben que la semana pasada hablaba de los aeropuertos y surgió la posibilidad de que en esta ocasión hablaran de las torres de control. Quienes hemos tenido la fortuna de viajar en un avión, pues nos subimos al avión y la emoción de que nos acomodan, va a tomar cabecera de la pista y se empieza a desplazar y toma una gran velocidad para elevarse y empieza uno a ver cómo todo se hace chiquito y ya el viaje que dure una hora, dos horas, diez horas, doce horas, el tiempo que sea, pero pues va uno metido en el avión, pero pues ese avión va siempre en comunicación con torres de control que le van dando seguimiento a su trayectoria. Y bueno, ¿cómo funcionan las torres de control en los aeropuertos? Yo siempre he tenido la curiosidad y las ganas de estar en una torre de control para ver cómo lo hacen. Apenas que inauguraron el aeropuerto Felipe Ángeles, el presidente estaba en la torre de control. Pero bueno, finalmente nosotros no podíamos ver todo lo que ahí hacen los despachadores, todos los controladores aéreos. Y bueno, en aeropuertos grandes con un flujo importante como el Benito Juárez, en donde mueven entre 800 y 900 operaciones en un día, bueno, pues eso debe ser la locura. Pero pues son mis inquietudes, es lo que yo quiero saber y por eso se lo pedí a Ale Cañedo y hoy como siempre vino a platicar de ese tema de interés, haciendo caso a lo que habíamos comentado la semana pasada. Ale, qué gusto. Qué gusto, Carlos Martín, buenos días a todos, buen viernes, ya estamos en viernes, mañana a comer semitas, creo que son buenas las fechas semitas. Pues yo sí quiero ir, ¿eh? Están buenas, ¿no? Yo sí quiero ir, a mí las semitas me gustan como quieras. El pan solo para acompañar una sopa. Con aguacate. Con aguacate, buenísimas. ¿Papita sal? Sí, no sé. No, 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 ni te pregunto. A lo mejor, a lo mejor. No, espérate, ni te pregunto porque sé que me vas a decir que no, pero te voy a decir. Hay un puesto de semitas en la Siete Oriente, casi esquina con la 16 de septiembre, que están en una canasta en un saguán. Son semitas chiquitas de adobo, de... Pipián. Pipián, de chipotle relleno, de galantina, que ya galantina no como quieras. Esa yo me acuerdo cuando era niño, la galantina. Seguro muchos de los chavos que nos están oyendo, ni se imaginan que es la galantina. Y las vendían las tortas de galantina en las misceláneas. Sí, sí. Bueno, pues las semitas, como me las pongas, siempre serán un manjaro. Y ¿sabes qué? Es de la güera. Sí, claro, claro. ¿Cómo sabes? Hoy también soy inspector gastronómico. Y son muy buenas. Muy buenas. Apenas me mandaron aquí al programa y me mandaron unas de tortita de camarón. Es que la semita combina con todo. Y ¿sabes qué? No se puede hacer en otro lugar. Te la quieres hacer en otro lugar del país y no pegan porque falta el aire, el agua y no sé qué que tiene Puebla que sabe que sepa diferente todo, ¿no? Sí, no, las semitas son magníficas. Entonces, ¿mañana? Mañana hay la Feria de la Semita allá en el Centro Escolar de Chapultepec, en la Esplanada. Les doy la tarde desde la una de la tarde, mañana sábado y domingo hasta las siete de la noche. Bueno, va a haber música, va a haber eventos culturales. Chava Arizmendi, que es el organizador, es un cuate que le mete a todo, lo que es la diversión. Trabaja en Análco, él es el que organiza parte de los tianguis de Análco con Martita Blanco y Andrés Quiscadera, pero les sabe mucho esto. Yo sí me voy a echar una semita, todavía no sé de qué, pero hay una cosa que no va a haber, afortunadamente, porque sí lo peleé con él. Le dije, oye, pero no va a ser payasadas de la semita de Chile en Nogada. Sí, no, 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 no. Seriedad. ¿Y sabes por qué me dijo que no iba a haber? Porque no es temporada. Si no se hubiera habido. Y lo dijo públicamente, y le va a cumplir, ¿por qué? Porque no iba a haber. Dice, oye, ¿por qué no? No hay temporada. Hay cosas que hay que respetar la tradición, como respetar los tiempos de los petróleos. ¿Para ti cuál es la favorita? A mí la de jamón o la de milanesa, pero de res. Y con rajas, ¿no? Con chipotle, con mucho aguacate, algo de quesillo y sin pápalo. Sí. Aunque dicen que si no lleva pápalo en semita, pero la semita de guisados no lleva pápalo. No, y además el pápalo crudo es muy indigesto. Sí. A mí me hace mucho. A mí me hace. A mí, ya sabes que yo soy muy delicadito. Entonces, imagínate. Hasta con el olor del pápalo ya me siento mareado. Bueno, ya me imagino una mesa de semitas para los controladores aéreos en un aeropuerto importante. Cuéntanos cómo es una torre de control, Ale. Es uno de los elementos más reconocibles que hay en un aeropuerto, en la torre de control. Y en algunos casos llega a ser el símbolo del aeropuerto o la zona que lo rodea. Yo he visto muchos de esos y es impresionante. Con el paso del tiempo, empezaron siendo primero unas pequeñas oficinas y eran parte del edificio, de la torre terminal, pero requerían mucha visibilidad porque aguas no solamente controlan los vuelos que salen o despegan de ahí, sino también los que pasan por allá, pero también todo lo que se mueve por tierra, que eso no lo sabía la gente. Ustedes de repente salen en su avión, como ven sentados y ven cómo de repente hay coches que tienen unas banderas como de colores o otros tienen banderas rojas, que los coches van y vienen rápidamente con unas torretas y a lo mejor dicen quién sabe dónde vayan, pero no tiene nada que ver, también los tienen que controlar. Entonces hay un controlador aéreo y un controlador terrestre en los grandes aeropuertos para decirle por micrófono, a ver, Chevy Blanco, número 404 o Pointer, Volkswagen, alto, no puedes moverte y se para porque me agente una colisión de un coche con un avión cuando no se dan cuenta porque a lo mejor el conductor no lo ve y se puede desllevarlo. Entonces hay ese control. Otro, los aviones en los grandes aeropuertos no salen, todavía no arrancan, sino con equipo especial los mueven para poder despegar y llevarlos ya a la plataforma para que puedan hacer la operación directa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Cuatro horas de trabajo máximo y después cuatro horas de descanso. No pueden estar todo el tiempo porque es una tensión impresionante, sobre todo los que están viendo los despegues y los aterrizajes. Luego son los que le mandan a los aviones a dar de vueltas. ¿Nunca te ha pasado que la Ciudad de México por tráfico te ponen a dar de vueltas? O también, ¿sabes qué? Tienes que estar cerrado el aeropuerto por clima y curiosamente muchos vuelos que vienen de Madrid, de Iberia o de Lufthansa, de Frankfurt los mandan a Acapulco y dicen, ¿por qué no los mandan a Puebla que está más cerquita? No, son aeropuertos que ya tienen los conocimientos, los protocolos y los pilotos van en su avión y le dicen, aeropuerto alterno, ah, de México, Ciudad de México, ¿cuál es? Acapulco, que es mucho Acapulco. Sacan su manual, y se desvían tantito, no tienen que hacer mucho porque a lo mejor les avisan una hora antes y la verdad ya a esa altura, a esa velocidad, aterrizar en México o aterrizar a Acapulco es casi lo mismo y tienen que llegar a ese lugar. Y ahí tienen ya las escaleras. Aquí en Puebla, por ejemplo, nos llega un avión 747-400, el problema es que no habría escalera para ese avión porque no está acostumbrado a llegar, no es una cosa normal. O si cae un avión Airbus 380, menos. Entonces, cada aeropuerto tiene su conducción específica. Entonces, el controlador que vigila el tráfico se encarga de coordinar por radio, por teléfono, con la oficina del radar y además hay un equipo que se llama POR, que cuando no tienen visibilidad, con ese está mandando señales para poder aterrizar y también con visibilidad amplia el encargado puede ver lo que el piloto está haciendo y el piloto utiliza también las luces para mandar mensajes para que el controlador sepa lo que está pasando. Entonces, todo tiene una ciencia, hay equipo, aunque curiosamente un día que se viva la torre de control de Puebla es más tranquilo, tienen unas pequeñas tabletas donde van marcando el número de vuelo, la hora de salida y quién es el capitán y todo con las claves normales de Alfa, Bravo, Coca, Metro, Yankee, que a lo mejor podemos no entender pero facilita mucho la comunicación y es de que permite que tenga el despegue, el aterrizaje y las salidas o decir que tienes que dar otra vuelta o pedir por alguna emergencia alguna situación y explicarla. Entonces, los aviones es raro que todavía un vuelo, un avión que vaya a Europa tome, salir de México, se vaya por Tuxpan, cruza el Golfo y cruza el Atlántico. No, si ustedes ven la ruta se van hasta arriba, se van a Tampico, luego El Paso, pasan a Houston, pasan a San Luis, Chicago, toman la península de Labrador, entran por Islandia, pasan por lo que es el Reino Unido, primero por Irlanda y entran así a Europa dándole la vuelta de una manera circular. Entonces, el control tiene que ser estricto, Carlos Martín, tiene que haber comunicación constante y además van como si fuera esta feta. Te pasan el control, control Tampico, te pasa el control, te hace el control Tampico del vuelo, ahora tomo el control del paso y así se van como avisando para dónde va el avión. Hay varias aplicaciones que son públicas, que son gratuitas, que tienen un grado de a lo mejor de retraso de seis minutos, pero hay otras que si pagas puedes ver el avión en tiempo real a dónde va. Y es muy fácil, 24 horas radar, lo metes y vas viendo cómo va aterrizando. Un día yo estaba en el aeropuerto de Puebla, esperaba un avión, yo tenía la aplicación en mi teléfono, pero a la gratis, y de repente el avión estaba aterrizando y la aplicación todavía estaba en el aire. Pero te da una certidumbre y te permite saber cómo controlar ese mundo de las aerovías. Porque uno pensaría, pues el avión ve el campo abierto y ahora pues donde se vaya como si fueras. Y no. No, tienes que irte por la aerovía que te indica y la aerovía tiene que ver por la altitud y la ruta. Y a lo mejor una aerovía que sale de México que va hacia Acapulco es una altitud distinta al que va, por ejemplo, a Puerto Vallarta o el que va a ser Los Ángeles que toman la misma salida. Para que nunca se encuentren. Para que no se encuentren porque sería complicado. Ha habido casos de aviones o aviones pequeños que ya me dijeron una vez un piloto que me dijo no digas avionetas, no son avionetas, todos son aviones, nada más que no son pequeños, medianos y grandes. Entonces, las torres de control que tienen más altas del mundo que son las que tienen mayor visibilidad fue una que dije la semana pasada que ahí salió el término, es del aeropuerto internacional de Sugurmatu, Tailandia, reconocido como el nuevo aeropuerto internacional de Bangkok con una torre más alta con 132 metros. Luego, el de Kuala Lumpur tiene 130 metros y tiene una forma de antorcha y con eso le permite que 120 vuelos por hora puedan aterrizar. Imagínate, 120 vuelos por hora. Cada 30 segundos se aterriza un avión. El más movido, el de Hartsfield-Jackson, Atlanta, que tiene una torre de control de 121 metros, el aeropuerto de Tokio-Haneda tiene una altura de 115 y el aeropuerto de Guangzhou-Maijun tiene la quinta torre más alta con 110 metros de altura y costó 8,769 millones de dólares. Se inauguró en 2003 y se hizo antes de la apertura del aeropuerto. Terminó la torre de control y le fueron dando todo. El nuevo aeropuerto de Santa Lucía tiene una altura de 88 metros lo cual la convierte en la segunda más alta del país solo detrás de Cancún que tiene 96 metros de altura. Entonces, es todo una... Uno pensaría, ya contrata computadora, ¿qué requieren de visibilidad? No, también, porque hay momentos en que a lo mejor la comunicación falla, hay buena visión, no hay niebla y pueden ayudar con luces a avisar al piloto cómo aterrizar y cómo no aterrizar. caray, qué maravilla, ¿no? Es una maravilla esto de la aviación, el control, de verdad, uno de los trabajos más fuertes que puede tener cualquier persona es trabajar en una torre de control. Entonces, si una vez conocen a uno de los controladores del Visio Aéreo Nacional, de verdad, de mi respeto, yo conocía a dos y eran, de veras, unos héroes de la vida cotidiana que trabajan a ritmos muy fuertes para evitar que no haya ninguna situación compleja, ¿no? Y es que un error de ellos cuesta vidas. Exactamente. Y es, y uno sube el avión y es el medio de transporte más seguro del mundo. Pero tienes que saber que pasan muchas cosas para que un avión opere. Sobre todo las rutas. Las aerobías son fundamentales porque uno tiene que mantener y saber que no se inventan. Uno diría, oye, ¿por qué cosas pegan de Acapulco? Les ha pasado muchos. El avión tomase al mar y de repente da como una vuelta y ya se viene para acá. O cuando vienen los aviones a Puebla no se han dado cuenta muchas personas que entre siete de la mañana y siete y media pasan muchos aviones por Angelópolis y luego pasan por la zona de Lomas de Angelópolis que son los aviones que cambió la ruta y ahora aterrizan por otro lado y tienen que tomar esa parte. Antes no pasaba, no te das cuenta, pero todos los días y lo que están mejor descansando en su casa sábado y domingo hoy hay muchos aviones de Vila Aerobús y de Volaris que llegan temprano de Cancún y de Tijuana y entran por esa ruta. En lugar de entrar por el otro lado entran por otra pista. Queda también la pista pero cada una tiene su número de pista. Muy bien. Pues dale Cañedo. Caray, qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, estoy platicando esta semana con amigos que trabajan en relaciones exteriores y me dicen oye, mira los viajeros porfa, escuchamos en la radio, escuchan aquí. Así sucede. Saben qué escuchar. Me dicen, recomiéndales que continuamente revisen la vigencia de su pasaporte porque, híjole, a veces uno confunde la negligencia me dicen ellos con la urgencia y a veces lo olvida y tú tienes urgencias y se ven sus urgencias y a veces llega la gente muy nerviosa y quieren sacar el pasaporte pero tengo un viaje y voy a comprar mi boleto. Como dicen los americanos, la compra del boleto no indica que tengas que darte un trámite urgente. Entonces pidieron que revisen su pasaporte, revisen su fecha de vencimiento. Ahora ya se puede sacar la cita, me dio un tip y me dijo que lo dijera aquí al aire. Si uno se mete a la computadora y de repente va a decir chin, para mañana que me urge lleno, abren por teléfono al call center que viene mencionado ahí y el call center tiene siempre alguno como que un bloquecito que les puede permitir. Entonces abren por teléfono y consiguen más rápido la cita. Muy bien, pues yo apenas renové mi pasaporte y confieso, una vez llegué, íbamos a San Antonio y llegué al mostrador, entregamos los pasaportes y empiezan a revisar y el mío estaba vencido. O sea, no me fui, o sea, naturalmente me quedé, tuve que regresar, en ese tiempo no se hacía cita, entonces regresé, fui temprano, saqué mi pasaporte, me lo dieron y ese día en la noche pude volar, pero hoy es con cita, entonces sí, denle una revisada a su pasaporte, que no le pase lo que me sucedió a mí, es muy triste, muy desagradable, da mucho coraje con uno mismo porque el descuido es de uno. Y otra cosa, la visa americana, ellos los americanos utilizan mes, día y año, nosotros somos día, mes y año y ha habido confusiones, claro mi visa está vigente, está vigente y cuando uno se da cuenta venció unos meses antes. Sí, cuidado con eso porque entonces se pierde y esa es ahora más difícil de conseguir. Esa sí, la cita ahorita está andando para el 2023. Ya, ya para este año ya no hay. Ya no hay o hay que estar hablando y hablando y hablando madrugadas y si tienen suerte o de repente encontré una pero en Mérida. Pues hasta allá vamos. La pena pasar vacaciones para Mérida. Muy bien, un lugar seguro y bonito, ¿no? Exactamente. Muy bien, Ale, gracias. Gracias, hasta luego a todos.